Cativos en la construcción del bulevar La Curva, se espera que para la próxima semana se estén aplicando 200 metros de concreto hidráulico, según el subcontratista José López. Con las pinturas también de abajo hacia arriba para que vengamos dando áreas terminadas y que no pueda haber problemas después con el tránsito del carro. ¿Cuántos metros lineales se estarán aplicando la próxima semana de concreto hidráulico? La próxima semana estamos nosotros preparados en metros cuadrados, estoy hablando como de 900 metros cuadrados. En longitud lineal serían como casi 200 metros lineales. O sea que sí se va a avanzar bastante. Sí, para la otra semana ya nosotros nos toca ya el avance de la fundición, ahorita lo vamos en muros, pero ya tenemos como 200 metros de muros que son los que vamos a pavimentar la otra semana también. ¿Cuántas cuadrillas están trabajando en esta construcción de muros perimetrales? Ahorita estamos en cuadrillas de muros, porque ahorita como no tenemos para el pavimento, pero ya para la otra semana ya empiezan las otras cuadrillas para empezar al pavimento y ya venimos nosotros dando aquí hasta el estadio de la cancha, hasta ahí llegaremos con las fundiciones también. ¿Materiales que se están utilizando de primera calidad en lo que son estos muros de contención, esto para garantizar a la ciudadanía que se está utilizando el mejor de los materiales? Sí, este es un material garantizado y como el concreto también es hidráulico que lo trae la constructora, entonces nosotros vamos bien gracias al señor y los detalles que van quedando vamos a venir a parte, viene otra cuadrilla haciéndolos también. Como bien lo dice usted, van a empezar también la próxima semana a lo que es pintura y esto para cuando se culmine toda la trocha, pues ya empezar a aperturar. Sí, ya la otra semana ya empezamos con áreas de pintura y echar también la grama que va en el centro y para que hagamos áreas terminadas ya que ahí ya no volvemos a ir atrás. Si hablamos de la iluminación, ¿da hasta el 100%? No, la iluminación ustedes la pueden ver que está al 100%, digamos ustedes después de una noche y hay todas las lámparas que se encienden también y se mira mejor.